Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto a ver si agarrete, pues acá estamos, está bien abastadar aquí el río Guayalejo viene siendo, ahora sí que también por aquel lado hay, en otra parte también donde hay traquineras ahorita va a haber la quinceñera de Lili, ahorita vamos a ir para Lleras que me quise venir para acá para dar un poquito acá lo que es el río como les digo, hay muchas familias, llega mucha familia este, se pone chido, no tiren basura, no tiren basura a estos lugares y ahora sí que se pone bonito por acá, ahorita va a haber cabalgata va a estar por ahí la lavanda, este, flor del campo por ahí va a estar Goyo y sus teclados también amenizando la comida y en la noche los corceles de Linares Rancho San Felipe, aquí está Cerquitas ahorita vamos a, a, por la quinceñera y la van a sacar en una carreta bien bonita hasta llevarla hasta la iglesia se da la misa y posteriormente sigue la cabalgata pues ahora sí que ahorita nos vemos aquí nada más quería agarrar un poquito del río Guayalejo que nunca se me ha hecho venir porque nunca descanso los fines de semana este, pero ojalá y algún día se me haga venir para acá he querido venir hasta a pescar y hacer muchas cositas padres por acá aquí vienen muchas familias, mucha gente que se viene a pasar chido por acá pues les mandamos muchos saludos, Dios los bendiga mucho ya nos vamos por allá por Lili, para irnos para la iglesia Dios los bendiga mucho y arre por los alcaldes y aquí arrancamos esta mucha cabalgata oiga aquí lo que viene siendo ahora sí que, quince años de Lili miren nomás, aquí están mis espaldas una tradicional ahora sí que hasta llegar a la iglesia nos vamos a ir primeramente con la banda ahora sí que, flor del campo miren nomás y aquí arrancamos miren nomás aquí arrancamos aquí arrancamos esta bonita casa de la iglesia nos vamos quince años de Lili miren nomás que bonita quinceañera oiga en esta calandria en esta calandria que bueno ahí va la banda la banda flor del campo contento de estar por acá siempre sonriendo eh Lili porque apenas empieza la fiesta y bueno eh apenas va a empezar aquí con este arranque ¿cómo está compañero? aquí con esta bonita calandria miren y nos vamos a ir acá donde viene la banda música de viento ándale pues hay quedó la banda flor del campo eh sí de dónde ven miren compadre es que no puedo pronunciarlo de donde? San Martín San Luis Potosí si señor mire ahí viene que bonita que no mueran las tradiciones que va a buscar y liked que va a usar midas y bueno y bueno mire ahí y bueno mire a más mire ahí y bueno por la plaza, esta bonita plaza de Hielo de Tamaulipas si en un rato más sigue la cabalgando lleva la banda flor del campo un saludo a la gente que por ahí está conectada estamos desde Hielo hasta Tamaulipas que bonitas las fiestas cuando hay tradiciones cuando hay cabalgatas, cuando hay banda, cuando hay música y aquí va miren andale pues y llegamos a esta bonita iglesia ahora sí que nuestra señora de Fátima y ahorita arrancamos con una bonita cabalgata 15 años de Lili que está por acá ahorita vamos a dar gracias a Dios primeramente y posteriormente nos vamos, nos vamos a ver, ya se bote esta cosa nos vamos, ahora sí que nos vamos a ir por allá hasta lo que es el Rancho San Felipe donde por ahí seguirá la fiesta estarán los gollos en la música la banda de flor del campo y también por ahí van a estar los corceles de Linares los que quieran ir al bailongo ya saben ahí Dios te invita a todos que vayan todos a bailar ahorita seguimos Dios los bendiga mucho y a re por los alcances la mamá como se llama oiga Blanca doña Blanca andale, andale pues miren aquí está ahora sí que con la hija bien bonita tiene que estar sonriendo todo el día con la tía esta es tía que es tía bueno y de aquí pura familia miren nomás está bien acorde los niños al vestido y pues bueno aquí estamos ahorita vamos a empezar la misa por allá chavo bien guapo usted que es de la quiseñera hermano andale pues dispuesto a bailar con todas las muchachas que quieran venir ahorita al baile porque ya van a tocar los corceles de Linares en la noche van a estar los gollos si usted que hace la comida y ahorita pues aquí disfrutando de esta bonita banda de viento que viene siendo flor del campo que viene desde por allá de San Luis Potosí oiga la vez pasada por ahí los grabamos también pues bueno algún saludo que mandarle a alguien que no pudo venir claro que sí a Gaby Aguirre y a su esposa Fraín y a mi hermano José Longoria andale que están ellos están en Estados Unidos en Estados Unidos pues les mandamos saluditos ahorita que bueno estamos aquí grabando en vivo y pues después posteriormente cuando ya ven el video editado y las muchachas que vienen acá de muero ¿quiénes son? son las damas las damas bien guapas solteras para el baile al ratito háganse a la sombra porque está fuerte el sol y van a andar todas coloradas al ratito y miren pues acá estamos ahora sí que esta bonita iglesia ahora sí nuestra señora de Fátima que está por acá en Yeratamaulipas que a mi ya hace poquito pasó por ahí creo que la fiesta patronal algo así y pues bueno ¿cómo ves Lili? ¿contenta? ya se llegó el día esperado que bueno que bueno disfrutar la fiesta y pues acá miren compadito ahorita vienen desde ¿dónde? de aquí de los cerros de la cruz de Estados San Luis Potosí de Estados San Luis Potosí y bueno pues aquí están ahora así que la banda ahora sí que Flor del Campo pura música de viento oiga pura música bonita para disfrutar aquí esta bonita ahora sí quinceñera con música de banda ahorita vamos a entrar a la iglesia y aquí seguimos iremos vámonos bueno vamos a ver ¡Muy bien! ¡Uhh! ¡Muy bien! Aquí estamos en la plaza ya llegué a Tamaulipas oiga y aquí vamos a traer San Felipe me parece que se dice que era la fiesta que por ahí pasó ahorita ya tienen todos los renalos, se va a poner muy bonita esta fiesta van a ver más de ratita bueno bueno muy bien Jennifer Lili Aguirre Longoria, bienvenida este, como se llama, ahorita quería decir muchas cosas pero son tantas que mejor no te digo nada no de bienvenida, bienvenida también junto con sus papás y personas que la acompañan Sancio Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siendo sobre ustedes y permanezca para siempre así sea, así sea, paz y bien Juntos como hermanos, miembros de una iglesia vamos 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 al encuentro de Dios y un gran rato 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 Amén. 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 Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Dios nuestro que siempre nos escuchas de nuestra visión, te damos gracias por tu bondad y te pedimos que, liberando todos los males, podamos servirte siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos, nos podemos sentar para escuchar la Palabra de Dios. Amén. Lectura del libro de desgracias. Amén. 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 por estar siempre cerca de nosotros y darnos su ayuda. Leemos gracias al Señor por estar siempre cerca de nosotros y darnos su ayuda. Vamos a contestar todos, te doy gracias Señor con toda mi alma. Te doy gracias Señor con toda mi alma, porque cuando me hablaba me escuchaste delante de los santos ángeles de carne y ante el templo santo de adentro. Te doy gracias Señor con toda mi alma. El día que alabarán Señor todos los reyes cuando oigan las promesas de tu boca, contemplarán tu destino y diario. Es muy grande la gloria del Señor. Te doy gracias Señor con toda mi alma. Desde arriba del Señor mira al humilde y de lejos y siente a lo humilde. Te doy gracias Señor con toda mi alma. Si me encuentro en peligro, me conservas la vida estirándome en el brazo, me tomas de tu mano y así me salgas de mis enemigos. Te doy gracias Señor con toda mi alma. Te doy gracias Señor con toda mi alma. Te doy gracias Señor con toda mi alma. Te doy gracias Señor. Aquí puede ver la segunda lectura. Lectura de la primera carta de Salvador San Pablo a los doñinos. Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y me faltara el amor, no sería más que con usted que resuelva mi campaña del mundo. Si yo tuviera que me fortalecer, conociendo las cosas secretas con todas las conocimientos y tuviera tanta fe como para trasladar los fondos, pero me faltara el amor, nada solo. Celebra todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes, en Santo Evangelio según San Lucas. María dijo entonces, celebra todo mi ser la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su ser y de su esclava. En adelante todos los hombres dirán que soy feliz. En verdad, el Todopoderoso hizo dos cosas grandes por mí. Reconozca que el Santo es un hombre y que sus favores alcanzan a todos los que le temen y persiguen y prosiguen en sus hijos. Su brazo llevó a cabo hechos heroicos. Arruinó a los soberbios con sus maquinaciones. Sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los humildes. Repletó a los hambrientos de todos los que es bueno y destruyó vacíos a los ricos. De la mano tomó a Israel, su siervo, demostrándole así su misericordia. Esta fue la promesa que Abraham ofreció a nuestros padres y que reservada habrá y a sus descendientes para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, vamos a ver, ¿pueden sentarse bien? Muy bien. La primera, ya se está en este lado, ahora está en el 25, entonces va a dar un poquito como uno. Pues en este momento es un momento muy importante para Jéniker, pero también para su papá y su mamá, por supuesto. Que la existencia del ser humano se mueve en dos ámbitos, en dos facetas. La faceta humana y la faceta divina de la fe. En la faceta romana, desde el día nacimiento, es la primera fiesta que se realiza en la familia. O más bien, nunca con la psicología, desde el momento en que las personas, a través del escudo, el psicológico, se dan cuenta si es digno o el niño, que se va a nacer. Y entonces, por supuesto que sean niños y niños, causan mucha alegría. Si es digno, ya se lo imaginan con el sombrero, o el mamícito y la psicología, es decir, esos cintos, esos bolas, toda la cosa. si el día también unidadamente compra una diadema color rosa color rosa con zapatitos de espantel color rosa ya está preparado para el momento de nacimiento y hacer fiesta podemos decir que es la primera fiesta que se hace luego ya hay que ser una persona cuando la persona empieza a hablar híjole hace fiesta su papá los primeros que hace fiesta ya dijo papá ya dijo pan ya dijo ya iba a contar todas las palabras el hecho que empiece a hablar cuando empieza a caminar no se diga ya empezó a caminar la criatura motivada por los abrazos y las risas imposible de reparar este ojo para el ojo para acá y todos se los estén bueno ya cuando es de la primaria de la secundaria de los cristianos de un mes de día y ahí se va a la gente de fiesta de fiesta y la gente va a desarrollándose físicamente en cuanto a la agua de la vida pues los primeros que la van disfrutando son los papás este y en el orden de la fe la primera fiesta que se hace es el día del paulino la gente también se prepara para el día del paulino y luego que la confirmación y luego que la basada la comunión y luego que los 15 años y luego que la podan y luego que te pasa y que te pasa y cada una de las etapas o los momentos son la oportunidad para crecer y justamente en este momento para llegar a la gente se 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 de vida, donde termina una etapa, la etapa de la niñez y empieza la etapa de la juventud. La etapa donde las personas empiezan a ser responsables de todo lo que dicen y hacen. Es la etapa donde la gente empieza la junta, donde ya no es necesario que constantemente les tienen que recordar todo lo que tienen que hacer, sino que cada día va a ser vida responsable de lo que tienen que hacer. Pero también, todo desde la fe, es la oportunidad también para venir a agradecer a Dios que no se ha bendecido. Es la etapa también para empezar a valorar todo lo que se tiene, todo lo que no lo tienes que hacer, ¿verdad?, y comportamiento grande de Dios. Sobre todo, tener conciencia de que hay que aprender a ser agradecidos. Agradecidos por 15 años de vida que están pasando. Agradecidos por sus papás y por todo lo que ellos cantaban por ella, ¿quién está cantando? Esta fiesta, los primeros que les he invitado a sus papás, porque ella es el fruto del amor de los dos. Solamente el matrimonio será establecido por Dios, es el único que recibe regalos, los regalos de los hijos. Es fruto del amor de un hombre y de una mujer. Por eso se llama, ¿verdad?, el matrimonio es el amión de dos personas, de sexos diferentes, pero complementar, se complementa el uno con el otro. Y entonces, viene justamente ese regalos, son los hijos, que, por eso, al ser un hijo, los dos se alegran. En los 15 años, los dos están contentos, en torno al fruto de su amor, en este caso de su hija. Este, y por eso, no se extrañan gastos ni esfuerzos, se da todo y se disfruta todo. Ahora, por otro lado, viene el presidente por el premio, si agradecer todos los papás hasta ahorita, que, hasta ahorita, que, no solamente cosas materiales, principalmente también, tu amistad, su cariño, su entrega, su compañía, su, este, todo eso, ¿verdad?, que te atiende a ser feliz. Pero también, por otro lado, muy importante, que tú te des cuenta de todo eso que tú has recibido y estás recibiendo. Y que, tú quieres ver, porque se sonde, de la misma manera, como se te está amando. Y tú tienes que valorar muy, 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 este, eh, y, gustosamente, todo esto. Y corresponder, pues, a esa generosidad de parte de tus papás. de tal manera que si tú sigues valorando todo lo que estás recibiendo que recibirás todo se multiplicará mucho porque es aprovechar que eso que tú te estás recibiendo verás unir la mente como un acto de amor si tú lo aprovechas se les van a multiplicar entonces ¿y quién es la vida que está levantando? que porque aprovecha todo y agradece todo hoy pues se está haciendo una fiesta en tono y que bueno ya hay que disfrutarla aprovechar todo el tiempo para lo que está destinado estudiar no perderse ni una sola clase muy participativa en la escuela cumplida con sus tareas estudiar a conciencia para sus exámenes para que nunca si se tiene capacidad nunca se baje de pies y si hay mucha incapacidad para que muy apenas saques el 7 ¿qué tiene? ¿qué tiene? pero poner todo lo que está de tu parte para que ese 7 sea tuyo nada de golpear nada de distraerse de clase nada de no poner todo un esfuerzo para tus tareas aunque saques 7 porque es lo único que eres capaz excelente pero que sea tuyo este es muy valioso ¡qué divertido! Hasta ahora tus papás han hecho todo lo que han considerado oportuno para tu bien espiritual y material. Ahora es tiempo que tu hija empiece a retornar tu responsabilidad en orden a tu maduración humana y cristiana. Es tiempo que empieces a pensar seriamente acerca del plan de Dios sobre ti, reflexiones acerca de tu vocación y de lo que vas a hacer en el futuro. Antes que nada es necesario que aceptes conscientemente los compromisos del patriotismo que recibiste cuando aún estabas muy pequeña. En aquella ocasión fueron tus papás y padrinos que te trajeron a la iglesia y hablaron de tu nombre. Ahora tú misma tienes que hablar para renovar y confirmar los compromisos patrimoniales. Vamos a empezar renunciando a todos los pies malos y se oponen al desarrollo de tu vida cristiana. A cada pregunta contestas con sinceridad y decisión, sin renuncio. Renuncias a las seducciones del pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncias a pensar y actuar de una forma equivocada para vivir como verdadera hija de Dios. Sí, renuncias a pensar y actuar de una forma equivocada para vivir como verdadera hija de Dios. Después de haber renunciado a todo lo que pueda perjudicar tu vida cristiana, profesa con fe, católica con toda libertad y valentía, contestando, sí, creo. Y nosotros todos nos ponemos de pie para que juntos con quien te respondamos y valido que ella. ¿Crees que Dios da el Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí. ¿Crees que Dios en que Jesucristo es un hijo vivo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue secundado, resucitó desde los muertos y está sentado a la derecha del pate? Sí. ¿Crees que el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y de la vida eterna? Sí. ¿Crees que el Señor acepte con agrado esta disposición que tienes de anunciar, renunciar al mal y seguir su voluntad y te colpe de bendiciones por Jesucristo nuestro Señor? Sí. Bueno, ahora le vamos a pedir a alguien que se ponga de rodillas. Hermanos, hemos llegado al momento iluminante de la celebración. En este momento, el vientre hará su entrega espiritual al Señor. Unámonos a sus sentimientos con todo el afecto de nuestro corazón. Te doy gracias, oh Señor, por el nombre de la vida de nuestros papás, que siempre se han preocupado con ellos, por mis amigos, mis maestros y compañeros. Gracias, oh Señor, por todo lo que soy y lo que tengo. Te pido perdón por todo lo que hubiera podido hacer en un interno. De hoy en adelante, otra vez es el mal responsable, luchando por superarme más. En este día tan importante, quiero entregarme aquí de todo corazón. Sufrezco el encuentro, todo lo que es suerte y todo lo que tengo. Amén. 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 Oh Señor, hasta siempre contigo y a no separar mi vida de tu camino. Inmina mi mente, contérese mi voluntad y guía mis pasos por la falta de bien. Bendice a todos los que me acompañan en un día tan dichoso. Todo esto, que lo pido con intercesión, de mi Madre Santísima, la Virgen y el Garacu. La que quiero tanto, lo que quiero en mi vida. Amén. que el Señor acepte la oferta de tu vida y transforme en realidad tus deseos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén hermanos, oremos con nosotros la iglesia y el conventero a cada invitación donde estaremos todos te rogamos Señor por la Santa Iglesia de Dios para que sea siempre fiel a su misión de anunciar el Evangelio a todos los hombres oremos con nosotros por nuestra hermana para que sea siempre dócil a los impulsos del Espíritu Santo y siga el camino del Señor con fe y alegría por sus papás y madrinos para que con su ejemplo que palabras sean estimuladas para una vida auténticamente cristiana oremos por el Papa Francisco por el Papa Francisco nuestro bispo Oscar Ebraí y nuestros sacerdotes para que no siguen siempre por el camino del bien por todos los hombres del mundo por todos los hombres del mundo para que comprendan que solamente en Cristo encontramos la respuesta a nuestra legítima salida de esperanza oremos por el Papa Francisco Dios nuestro por nuestros parientes y amigos y juntos para que puedan con el plato del rostro del Señor oremos todo esto oh Padre cristiana te lo pedimos por nuestro Cristo nuestro Señor Amén nos podemos sentar para retagar nuestras ojelas ¡Gracias! Pronto de la tierra y el arco de los hombres Represen vamos, bendito Dios, 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 bendito Dios Represen vamos, bendito Dios, 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 bendito para que este sacrificio que en el día de ustedes sea agradable a Dios Padre todo poderoso del Señor del Señor de tu hermanos y de este santificio para que el Señor de tu hermanos y para que el Señor llena de toda su santa iglesia los ponemos del fin Señor que nos diste a tu hijo para que no libraras de la muerte de todo mal acepta este santificio que te ofrecemos en acción de gracias por haber venidado nuestras tribulaciones por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón le damos gracias al Señor nuestro Dios que es tu bendición te damos gracias Padre porque tú nos has creado para que vivamos para ti y nos amemos fraternalmente los unos a los otros es un orgullo que podamos mirarnos y dialogar como hermanos de manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles cuando por eso Padre estamos contentos y te damos gracias unidos a todos que creen en ti y con los santos y los ángeles te levantamos con gozo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo es el Señor oh, santa, 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 santa venid el que tiene del nombre del Señor que en unial a ser los ángeles en este Всемチro en el cielo que a la hora en el mundo de la Iglesia en la tierra consagra en las alturas de mi fe ser que vengen el nombre del Señor Dios y Madre Nuestra, en verdad eres santo eres siempre bueno con nosotros tú puedes a todos tu misericordia y nosotros le damos gracias en el primer lugar por tu ritmo de su Cristo el Cristo era el mundo porque los hombres por el pecado le habían abandonado y en que si no lograban entenderse Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconociéramos que tú eres el Padre de todos y para que nosotros nos amáramos unos a otros Él nos obliga hoy en torno a esta mesa sagrada porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo antes en la última cena con sus discípulos los que fueran abonidas y los que fueran abonidas y los que fueran abonidas y que fueran del pie Padre bueno, con la fuerza de tu Espíritu Santo dignas de santificar estos dones de pan y de vino de manera que se convierta para nuestro bien en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor porque Él en aquella tarde antes de morir por nosotros mientras cenaba por última vez con sus discípulos como pan le dio gracias, le compartió y se los dio diciendo todos bien y coman, todos bien porque esto es mi cuerpo que será entregado a ustedes Señor del mismo modo acabó la cena con el pan y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo todos bien y teman todos de él porque este es mi carne y de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos hábame el perdón de los pecados hábame esto en conmigración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre Santo estamos reunidos delante de Dios y recordamos bien la alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos en este santo sacrificio que vino y llegó a la iglesia celebramos su muerte y su resurrección antes que estás en el cielo te pedimos que nos recibas a nosotros junto con tu hijo amado Él acertó libremente por nosotros pero tú lo resucitaste por él sufriendo te alegría te aclamamos decimos todos Señor porque eres bueno te alabamos y te damos gracias Él vive siempre junto a ti y su padre está también con nosotros todos Señor porque eres bueno te alabamos y te damos gracias ustedes tendrán aquí llenos de gloria de su reino en la playa pobreza de dolor nada estará triste ya no existirá el imperio del pecado de la muerte de Dios Señor porque eres bueno te alabamos y te damos gracias Padre Santo tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo y la sangre de Cristo concédenos que fortalecidos con la fuerza de este alimento te agradaremos más y más y por la comunión con el Espíritu Santo debemos hacer un solo cuerpo en la caridad acuérdate Señor del Santo Padre del Papa Francisco de nuestro Obispo Oscar de Caín ayúdenos ayuda a todos los discípulos de Jesucristo para que trabajen por la paz del mundo y sepan comunicar a los demás el don de la alegría acuérdate de nuestros hermanos que se unieron en la paz de Cristo a ti que los aponte en la mano de tu rostro a todos los otros concedemos que con la Virgen María la Madre de Dios y con todos los santos vivamos algún día en el cielo con Cristo y con él permanezcamos también junto a ti por toda la eternidad cantando tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre muy potente en la unidad del Espíritu Santo todos los todos los y ahora todos juntos decimos la misma oración que Jesús nos enseñó al revés donde estás en el cielo santo y privado sea tu nombre vengan a nosotros tu reino a la sed de voluntad y a la gloria por el fin de tu cielo a las manos somos un mal para la tragedia que nos enseñó a la gloria y que nos enseñó a la gloria por el fin de tu cielo que nos enseñó a la gloria a la gloria y a la gloria a la gloria y a la gloria vivamos todos los males Señor concedemos la paz en nuestros días para que arreglarnos por un misericordio y amigamos siempre libres de pecado y protegidos de toda pervertración mientras esperamos la gloria y amigas que nos enseñó mucho skills que nos enseñó en la gloria de la gloria y amigas gracias y mamá going La ciudad de Bogotá. ¡Gracias! 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 Alicandate Sobretor Hace de Housing 5 Anos Hoy, hace 15 años, mis padres daban gracias a Dios conmigo. Hoy, doy gracias a Dios por ellos, por cuidarme, por tenerme paciencia y a no dejarme. Doy gracias también a toda mi familia por hacer más especial este día. A todos mis amigos, por enseñarme el valor de una verdadera estar. El reíble tiene el Señor y Él considera los deseos de tu corazón. Salmo 27.4 Gracias por acompañarme, querido estar en vivo. Bueno, vamos a cantar todos a capeta. No tenemos una cantita, pero lo que tiene, ¿verdad? Aquí es lo importante que sale el corazón. A ver, pero que nadie se quede callado, que se gasta, que retúmbete tu mente. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, ¿verdad? Hoy, por ser tu cumpleaños, te vas a cantar, vamos a ti. Desde tierra y despierta, mira que ya amaneció. Hoy, por ser tu cumpleaños, te vas a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Hoy, por ser tu cumpleaños, te vas a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Hoy, por ser tu cumpleaños, te vas a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Hoy, por ser tu cumpleaños, te vas a cantar, vamos 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 a cantar, Mira con bondad a tu hija y el que acaba de celebrar sus 15 años en tu santa presencia y llénala de bendición juntamente con sus papás, sus padrinos y todos los que la acompañan por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. A cada invocación vamos a responder amén. Que el Eterno Padre te desconceda toda su vida santa y una eterna feliz amén. Que Jesús el Hijo de la Virgen María y nuestro Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bien, llenos de alegría en el Señor, nos podemos ir en paz. Gracias. 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 Despacito, despacito. Es fácil, es fácil 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 Es fácil